Capitán, lo que le quiero pedir es que nadie sea reprimido aquí en este espacio. Nadie. Nadie. No son delincuentes, son ellos los que nos quieren matar. El valle no son los viejos. Vecino, vecino. De acuerdo, vecino. Yo soy vecino. Yo voy a usted acá. De acuerdo. Yo aquí, desde el primer momento, he dialogado con los vecinos. De acuerdo. Sí, sí, eso está mejor. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Está bien? Dale, güey. De acuerdo. Buena gestión. Lo esperamos afuera. Díganle, díganle, díganle.